muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile hoy como ya os he comentado antes han metido dos cositas nuevas pero nos vamos a centrar en esta partida en el modo extremo han metido un evento aparte del modo extremo que yo ya lo tengo realizado es bastante fácil de jugar 10 partidas en modo extremo juego una partida en modo extremo juega cinco partidas utiliza racha uav 10 veces mata a 40 enemigos en partida multijugador de multijugador extremo matar 100 enemigos gana cuatro partidas obten 50 medallas y podemos conseguir un amuleto pata de mono que está bastante gracioso llamémoslo llamémoslo gracioso vale podemos conseguir la ul 736 forestfield que bueno que no está mal porque va todo enfocado a hunt y esto sí me mola un poquito más esto está bastante chulo la tarjeta así que bueno ahora os voy a dejar con dos partiditas en modo extremo espero que la disfrutéis y bueno recordaros que estamos en directo todos los días lunes martes y jueves vale en directo a las 16 horas españolas podéis pasaros saludar echar un ratillo conmigo jugar partida reventar destrozar y bueno espero que os guste el vídeo si es así que le deis un like que compartáis y que suscribáis para que pueda llegar a más personas nos vemos en los próximos vídeos adiós yo pensaba que no iba a tener hubs pero parece que si tiene hub no si si tiene hubs vale lo que no hay es 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 el minimapa entonces yo creo que lo pego dijeron a ver si no hay es lo que no hay es lo que no hay es el minimapa me y por atrás no No estaban presionando nada, tío No estaban presionando nada, tío Hostia, hay fuego amigo What the fuck No lo sabía, ¿eh? No sabía que el modo extremo era fuego amigo, tío Ya lo sabemos El modo extremo tiene fuego amigo Para que lo sepáis Así que hay que tener cuidado Si os pone ahí Delante de gente Marca el captura, bro Que es captura Es captura, ¿eh? No es duelo por equipos La planta aquí detrás Vale, hay nuevo mapa Pero porque el mapa aparece El mapa aparece cuando hay UUAV Bueno, menos mal que tengo ahí la torreta Metiendo un poquito de presión Están capturando A Que A no me va A me da igual Si estoy aquí presionando Si estoy aquí cogiendo B y C Si estoy aquí cogiendo B y C No, tío Me quita la racha, tío Qué mala suerte, bro O sea, que estamos jugando, tío No, tío Hay que estar Voy a plantar Voy a plantar eso ahí Estoy a 124 de Del helicóptero Que si lo saco Lo voy a guardar Para la siguiente Están capturando C GG Vamos a por la segunda ronda Claro, voy a tirar El helicóptero en B El helicóptero Si queda poco para terminar Se guarda, ¿vale? No se tira No se tira en plan No se tira en plan Más absurdo Han tirado ya ellos Han tirado ya ellos Un helicóptero Voy por aquí abajo Hay gente por aquí ya Hay gente dentro Vale, cojo el Juggernau del compañero Está bien Una buena robadita De esas características Siempre está bien Están por medio Están por medio Van por A Si van a No me va a dar Tiempo a llegar Vale Ya está bien Hemos hecho ahí Buena presión Hemos hecho buena presión Y no solo eso Sino que ahora tengo ya Tengo ya 117 Nada Está Oh, no me da tiempo, tío No me da tiempo Hay que darse prisa Ahora estamos cogiendo Pero C está muerto C está muerto No, no me busca rank Después probaremos Pero no me está buscando rank Y buena, tío Joder Es un bot Es un bot Es un bot Gigi Gigi Oh, maliú Vamos a seguir Con la HVK Voy a recargar Hay que tener cuidado Hay que jugar Pero no muy destroyer Tenemos ya el helicóptero Esto se tiene que ganar Como sea Voy a intentar Vale Me la han quitado No veo a peña, tío ¿Dónde está la gente, bro? Hay un franco Gigi Easy clap Pues nada Bastante fácil Hemos hecho una rachita Pronta Hemos sacado el helicóptero Y listo Y listo No ha estado mal No creo que haya hecho Muchos puntos Pero sí hemos ejercido Bastante presión Con el helicóptero Ahí en los aires Entre la torreta Y el helicóptero Bueno No soy yo Sí Vamos a decir Sí Quedamos MVP ¡Suscríbete!